Hablemos del tulipán o tulipa, cuyo significado es, declaro mi amor por ti o te declaro mi amor. Una leyenda turca habla de dos amantes, Ferhat y Shirin, que anhelan estar juntos, pero cuyo amor está prohibido. Cuando Ferhat escucha el rumor de que Shirin se ha quitado la vida, se suicida para estar con ella en la eternidad. Los tulipanes, símbolo de su devoción, brotan donde se derrama su sangre. Ya en el año 1000 d.C., los turcos estaban cultivando tulipanes. Su fuente fue la región montañosa de Asia Central, que limita con Rusia y con China. Muchos creen que la flor fue nombrada por su semejanza con los turbantes usados en Medio Oriente. Turbante en latín se convierte en tulipa. La historia de los tulipanes ahora en Holanda comenzó en 1593, cuando el botánico Karolus Lucius comenzó cultivando tulipanes en Holanda. Al principio, el tulipán era una rareza. Solo los ricos podían pagar. En 1637, el comercio de tulipanes colapsó, dejando a muchos de ellos en la pobreza. Así se vivió la primera burbuja financiera de la historia en la llamada tulipmanía. Sin embargo, durante las siguientes décadas, los holandeses mantuvieron su comercio y devoción a los tulipanes. Hoy Holanda produce 3.000 millones de bulbos de tulipanes al año. Ellos exportan 2.000 millones, siendo Estados Unidos el principal importador. Usamos el tulipán rojo para declarar nuestro amor, el tulipán variegado para decirle a la otra persona lo hermoso de sus ojos, los tulipanes amarillos para destacar la esperanza del amor. El tulipán es una de las flores únicas en su clase, por su apariencia real, por su alta dignidad. El tulipán pertenece a las plantas bulbosas. Estas plantas ocupan una sección única en la historia de las plantas ornamentales y también del jardín. Estas plantas, lo sabemos, se caracterizan por su alta elegancia, también por la fragancia de sus flores, su belleza sin duda y también por el romance, por supuesto, que está implícito en ellas. Y también a través de la historia del juego, la religión, la intriga, han llenado su pasado. Durante muchos años, los hombres han plantado los bulbos de tulipanes, narcisos, amarilis, para colocar en su jardín en los meses de primavera. Pero estas plantas no han escapado a la hibridación aplicada por la ingeniería natural o la ingeniería genética. De tal manera que ahora es posible disponer de tulipanes durante todo el año prácticamente. El mercado de Jamaica cuenta con flores tulipanes importadas y también con flores tulipanes nacionales, los cuales ofrecen una gran resistencia, gran belleza, altura, fuerza, soporte y resistencia, es decir, están aclimatados, pues las condiciones de nuestro país y de la Ciudad de México han sido favorables. Ahora sabemos que incluso las técnicas de jardinería más simples garantizan brotes rápidos y los rangos de color, fragancia y forma es casi ilimitado. Un estudiante de tulipanes ha dicho que el número de variantes es tan numeroso como los granos de arena en la orilla del mar.